Buenas tardes, o buenas noches ya, discúlpense que me están esperando. A ver, ¿están todos aquí? Por favor, activen sus cámaras, ¿no? Para poder verlos a todos. Ok. Bien, bien, ahí los veo. ¿Me oyen todos ahí? ¡Sí! Perfecto. Bueno, vamos a empezar ya con la junta semanal. Revisaremos, como siempre, qué diablos hacer para ganar más suscriptores, estrategias para viralizar nuestros videos, y lluvia de ideas sobre contenido. Pero antes, gracias, como siempre, por permitirme liderar este equipo de trabajo en este canal de YouTube. ¿Y tienen algo que comentar antes de arrancar? Gracias, equipo. En Tierra de Ciegos, el tuerto es el rey. Aquí, en Cali Arena. Todos aman al líder, empezando por ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar mejor ya con esta pieza, porque cuando pensamos en jugadores mexicanos en el extranjero, pensamos inmediatamente en Chucky Lozano, o en Raúl Jiménez, o en el Tecatito Corona, o en Guardado, algunos hasta en Lainez, pero en realidad hay hasta 88 jugadores mexicanos ahora mismo fuera de la Liga MX. Y algunos, solamente algunos, unos pocos, lo están haciendo realmente bien. Y a esos son a los que quiero dedicar esta pieza, los conquistadores del tercer mundo. Tercer mundo futbolístico, ¿se entiende? En las últimas temporadas, dos futbolistas de apellido Cisneros han ido y venido sin asentarse nunca en Chivas. Carlos, delantero, reconvertido en lateral, y Ronaldo, que con ese nombre solo podía ser delantero. Ronaldo Cisneros apenas jugó seis partidos como titular en el Guadalajara y metió cuatro goles, lo que no está mal si tomamos en cuenta sus casi nulas oportunidades, porque de ahí a Zacatecas, Zacatepec, Tapatío... Cada año, Chivas busca un nuevo destino para prestar a su estorbo en la Liga de Ascenso sin Ascenso. Por eso, sorprendió que la Atlanta, uno de los equipos más poderosos de la MLS, ahí donde Jürgen Damm o Cubo Torres no tuvieron cabida, se interesara por Cisneros esta temporada. Más sorprendente ha sido verlo de titular y encima goleador del equipo dirigido por su valedor Gonzalo Pineda. El hat-trick que firmó este mismo fin de semana contra Chicago Fire certifica el milagro que está viviendo a los 25 años Ronaldo, el fenómeno Cisneros. Nada mal para un chico al que hace un año le diagnosticaron un mal cardíaco que, según se dijo, le retiraría del fútbol profesional. Jonathan Gómez es un lateral izquierdo de 18 años que juega en la Real Sociedad B. Pero ojo, el equipo B de la Real Sociedad no es una filial cualquiera en tercera, cuarta o quinta división como las demás. No, la Real es el único club cuya poderosa filial juega en la segunda división profesional española. Y ahí, el chico nacido y desarrollado futbolísticamente en Estados Unidos, pero que por ahora ha optado por la selección mexicana, ha sido titular desde que llegó en el mercado de invierno. Y a la banca salió Jonathan Gómez, exactamente un mes mayor que Marcelo Flores en el reciente partido amistoso entre un México alternativo y Guatemala. Mientras el mediocampista amateur del Arsenal se llevó todos los reflectores, el lateral de la Real Sociedad pasó casi desapercibido. Pero yo digo que a lo mejor, solo a lo mejor, Jonathan Gómez al final resulta el buen. Aproximadamente por ahí del 80 o hasta el 90% de los jugadores mexicanos que emprenden la ruta de la Liga MX a la MLS decepcionan. Y si traen consigo la marca del ídolo inflado, literalmente inflado en el caso de la Chofis, pues ahí apostar en su contra es casi garantía. Pero como en su breve momento ocurrió con otro falso mesías de las chivas, el Cubo Torres, la Chofis ha encontrado en la MLS la confianza y la regularidad para canalizar positivamente, al menos parte de su talento. A lo mejor fue la poca presión que ejerce un estadio que frecuentan menos de 15 mil aficionados, una prensa a la que no interesa a polemizar sobre fútbol sóccer o la guía de su mentor Matías Almeida. El hecho es que la temporada pasada Javier Eduardo López fue el goleador del equipo con 12 tantos, más del doble que el siguiente compañero. Ahora sin Almeida, la Chofis tendrá que demostrar de qué está hecho a sus ya 27 años. Por lo pronto, tras haber anotado en el primer partido de su segunda temporada en Estados Unidos, se ha perdido casi todos los partidos por lesión. Gael Sandoval es un chico de ya 26 años, paradigma de inconsistencia, pero también de innegables condiciones y recursos técnicos. Tras haber pasado por Juárez, Chivas, Santos y Mazatlán, Sandoval ya no encontró acomodo en la Liga MX y nadie preguntó por él tampoco en la MLS. El destino natural en este tipo de situaciones es la Liga de Expansión, esa espantosa competencia donde el ascenso no es opción o ya de plano el fútbol centroamericano. Pero gracias al buen papel de Ulises Dávila en Weddington Phoenix, algún promotor vendió a Gael en Oceanía, se lo compraron y el talentoso extremo emprendió el vuelo de más de 20 horas a Nueva Zelanda para jugar en la Liga Australiana. Sí, el Weddington Phoenix es un club neozelandés que juega en la Liga Australiana de Soccer. Ahí, Gael en su primera temporada no solo ha sido titular indiscutible, sino líder del equipo en goles con seis y el segundo en el departamento de asistencias con cinco. El Weddington Phoenix avanzó en la Liga Australiana y a lo mejor Gael hasta sale campeón en su exótica aventura. Luka Martínez Dupuy es un joven delantero argentino que nació en México y se siente mexicano. Justo las dos cosas que se requieren para jugar en la selección. Nacido en San Luis Potosí como Nery Castillo, Luka creció en Argentina y debutó en Rosario Central hace año y medio. Desde entonces, el joven de ahora 20 años fue titular en 14 partidos y anotó 7 goles. El último de ellos recién hace dos meses contra Boca Juniors en la mítica Bombonera. Desgraciadamente, Luka se rompió los ligamentos en abril y no lo veremos más de aquí hasta 2023. Cuando Javier Chicharito Hernández decidió dar por terminada su etapa en el fútbol de Europa a temprana edad, parecía un jugador acabado. Con todo y todo, algunos creímos que se iba a cansar de hacer goles y abusar de los defensas en la MLS. Y no ha sido tan así, pero vaya que en Estados Unidos el polémico delantero ha resurgido. Su producción goleadora desde 2016 venía desplomándose de modo alarmante. Ocho goles metió en 2018, nueve en 2019, siete en 2020 y en 2021 se estapó con 17. Con el Galaxy, Chicharito vivió la temporada de liga más productiva de toda su carrera, empatando los 17 goles conseguidos en su primer año en la Bundesliga. Aún cuando se perdió una tercera parte de la temporada por lesión, Hernández fue el futbolista que más goles hizo de jugada en toda la MLS. O sea, quitando los penales habría sido de lejos el campeón de goleo, pero bueno, no sabe tirarlos. Con Carlos Vela tirado a la maca, Chicharito es el mexicano con mejor rendimiento en la MLS en lo que llevamos de década. Omar Domínguez nunca jugó en la Liga MX, pero militó durante 10 años en la extinta Liga de Ascenso. Celaya, Atlante, Orizaba, Veracruz y San Luis fueron los equipos por los que desfiló antes de buscarse la vida en el Guastatoya de Guatemala. Ahí ha jugado ya 210 partidos en 5 años. Hagan cuentas, juega siempre, no se lesiona nunca y eso sí, lo expulsan de vez en cuando. Lleva 5 rojas. Bien, lo importante, cuando llegó el humilde Guastatoya nunca había ganado el título de Liga. Desde entonces, con Omar Domínguez liderando la defensa, el equipo ha salido campeón no una ni dos, sino tres veces. La más reciente en 2020 cuando un cabezazo de Domínguez representó el gol del tercer título liguero. De hecho, en estos 5 años lleva 15 goles muy buenos para un central. Domínguez tiene 34 años y su carrera en Centroamérica ha sido un éxito absoluto. Isaac Acuña es un canterano americanista que jugó siete ratitos en el primer equipo entre 2009 y 2012. A la mitad fue cedido al Querétaro donde no se lo jugó más sino que marcó hasta tres goles. Al no poder hacerse con un lugar en el América fue a dar a la primera A con Venados y con Zelaya. También exploró el inframundo de la segunda división peruana y finalmente recaló en 2017 en el fútbol guatemalteco. Ahí, por una cuestión natural, empezó a meter goles. Pero unos cuantos nada más. En la temporada 2020-2021 su equipo Santa Lucía jugó la gran final contra Comunicaciones. El histórico Comunicaciones había ganado la ida cinco goles a dos y en la vuelta un gol de Acuña significó el 3-0 o sea el 5-5 global penúltima piedra en la histórica remontada y a la postre el único título en el palmarés de tan modesto equipo. A partir de ahí a los 32 años Acuña se ha destapado como el goleador que nunca fue sublíder de goleo de la apertura 2021 con 11 goles y gran campeón de goleo individual en el recién terminado clausura 2022 con 12 tantos. México tuvo una histórica participación en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011 quedando en tercer lugar tras el cual en plena chicharitomanía el Chelsea fichó a Ulises Dávila que nunca jugó ni un solo partido como titular en las Chivas. La intención tampoco era que jugara en Londres sino cederlo a distintos equipos y a ver si pegaba en alguno de ellos para así poder venderlo más caro de lo que había costado pero el plan no salió con el mexicano. Uli pasó de noche por el Vitez de los Países Bajos el Vitoria Setúbal de Portugal y tres equipos de la segunda división española. Acabado su contrato con el Chelsea volvió a México y se la pasó en la banca del Santos Laguna de ahí se fue a la India y nada de pronto tras haber probado suerte de la mala en cuatro continentes América, Europa, Asia y África porque Tenerife está geográficamente en el continente africano ya solo le quedaba Oceanía y ahí ahí la ha roto primero con el Wellington de Nueva Zelanda y ahora con el MacArthur de Sydney. En tres temporadas Ulises acumula 26 goles y 14 asistencias a los 31 años resulta que es una de las figuras de la A-League. A diferencia de la inmensa mayoría de expromesas mexicanas perdidas en Centroamérica Luis Ángel Andín ha resultado una garantía de gol ahí donde se ha parado. A partir de aquella eliminación preolímpica contra Haití en 2008 Landín fue un fantasma alérgico al gol que fue bajando escalones primero al Dinamo Houston de la MLS luego a los peores equipos de México Atlante, Puebla, Querétaro de ahí a primera A Tecos, Ballenas, Zacatepec entre todos esos equipos sumó apenas 17 goles en seis años. Landín llevaba de hecho un año retirado jugaba al indoor soccer en Estados Unidos cuando el Pérez Celedón de Costa Rica lo rescató. El renacimiento no fue inmediato pero para el clausura 2017 Landín anotó 13 goles y fue sublíder de goleo. Lo fichó entonces el tercer gran de Costa Rica el herediano. Ahí anotó 10 goles en seis meses y se fue a Guatemala donde cada temporada mete más goles. Sí, Landín tiene ya 36 años y cada año mejora sus estadísticas. Para ponerlo en perspectiva Raúl Jiménez ha metido en Liga 59 goles en ocho años en Europa. Landín en seis años en Centroamérica lleva 79 o sea 20 goles más que Raúl Jiménez. A lo mejor es primera vez que oyen hablar de él pero hay una leyenda de la Liga Guatemala llamado Carlos Camiani. El sinaloense formado en Chivas llegó a los 22 años procedente de estudiante Saltamira y 15 años después suma 215 goles en cuatro clubes del fútbol guatemalteco. Como referencia Hugo Sánchez anotó 208 con el Real Madrid. Camiani es el cuarto máximo goleador en la historia de la Liga en Guatemala y el segundo mayor goleador histórico de México en el extranjero solo detrás del propio Hugo al que aún hay que agregarle todos los goles que hizo fuera del Real Madrid. Ustedes podrán decir que triunfar en ligas como la guatemalteca como la australiana incluso como la MLS es relativo y no tiene gran mérito. La verdad es que visto en perspectiva hay muy pocos jugadores mexicanos de los muchos que han intentado marcar diferencias en este tipo de ligas que lo han logrado. Por eso todo el mérito del mundo para estos chicos que pese a las adversidades han logrado hacer su camino y establecerse ahí en donde han jugado.